Hola a todos, soy Río. A algunos de ustedes les da vergüenza quitarse los zapatos delante de otros debido al mal olor. Nuestros pies están expuestos al sudor, bacterias y agentes ambientales que al hacer contacto con el calzado, producen un mal olor. Esta situación puede volverse un motivo de estrés social. El problema es que muchos no saben cómo prevenirlo. Y pese a limpiar sus pies, lo siguen padeciendo. Pero afortunadamente hay soluciones de origen natural que tras ser aplicadas neutralizan el mal olor al eliminar las bacterias y la humedad que lo ocasiona. En el video de hoy compartiré con ustedes 5 trucos para eliminar el mal olor de los zapatos, además de eliminar las bacterias. Número 1. Té verde. Después de secar las pulsitas de té verde, colóquenlas en cada zapato encima de las plantillas durante como un día. El tanino y las clorofilas que se encuentran en las hojas de té verde descomponen las sustancias que causan el mal olor y eliminan la humedad. Número 2. Borra de café. Después de secar la borra de café, colóquenla en cada zapato encima de las plantillas durante como un día. La celulosa que se encuentra en café consiste en la estructura de la red tensa, así que absorbe efectivamente las partículas del mal olor. Número 3. Monedas. Las monedas también son muy buenos desodorantes. En este caso, lo importante es que solamente las monedas que contienen el cobre son efectivas para eliminar el mal olor de los zapatos, ya que el cobre que se encuentra en las monedas absorbe el mal olor. En el caso de Corea, la moneda de 10 won contiene aproximadamente 50% del cobre. Cada país tiene la unidad diferente de monedas. Por lo tanto, investiguen la moneda que contiene el cobre en sus países por medio de la búsqueda en internet. Mientras más cobre contiene, tiene más efectos para quitar el mal olor. El método es tan sencillo. Colocamos como 10 monedas en cada zapato encima de las plantillas durante como un día. Número 4. El congelador. Después de poner los zapatos en la bolsa de plástico, los colocamos en el congelador durante como un día. Entonces se eliminará el mal olor de los zapatos. Esto se debe a que las bacterias que causan el mal olor se eliminan a temperaturas bajo cero. Número 5. Bicarbonato de sodio. En nuestro canal les hemos hablado en más de una ocasión de los grandes beneficios del bicarbonato de sodio para la limpieza del hogar. Este elemento químico natural tiene la capacidad de absorber tanto banchas como olores o humedades. Por este motivo, este es el truco más recurrido para eliminar el mal olor de los zapatos. El método para hacerlo es muy sencillo. Introduzcan una cucharada de bicarbonato de sodio en cada zapato encima de las plantillas durante una noche. A la mañana siguiente ustedes podrán comprobar que el mal olor de los zapatos ha desaparecido. Bueno, hoy hasta aquí. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!